Grabación en QuickQ Después de realizar el patch dentro de QuickQ, la consola realiza una serie de autogrupos dependiendo del tipo de aparatos del cual nosotros hayamos realizado el patch. Pero nosotros podemos realizar nuestros propios autogrupos o personalizar estos autogrupos. Para esto podemos ingresar en nuestra ventana de Playbacks y seleccionar nuestra opción de grupos. En nuestros faders tendremos grabados los grupos por tipo de aparato. Pero para nosotros personalizar algún grupo dentro de nuestros faders de autogrupos, podemos seleccionarlos directamente en nuestra ventana de selección de luminarias. Por ejemplo, seleccionar todas las luminarias frontales, en las cuales vamos a elegir a los Spot y a los Air to Wash. Y posteriormente presionaremos nuestro botón que se encuentra en la parte superior de grabar. Todos los botones como tal de grupo cambiarán a rojo, indicándonos que podremos grabar este grupo en nuestra ventana o en nuestros faders de grupos. Presionaremos o daremos clic en nuestro botón en la parte inferior y podremos colocar algún nombre dentro de estas opciones, en la cual colocaremos este nombre como frontal. Limpiaremos nuestro programador y ahora si observamos, podremos controlar la intensidad de este grupo frontal o de este grupo personalizado que acabamos de realizar. También otra de las opciones para nosotros grabar el grupo dentro de la pantalla Touch que tenemos es seleccionar la misma forma los grupos o seleccionar las luminarias. Posteriormente presionar nuestro botón de grabar y dentro de la pantalla Touch tendremos un botón de más, el cual nosotros al presionarlo estaremos agregando un grupo nuevo personalizado. Y estos grupos nosotros los podremos observar en nuestra ventana también de grupos y el cual también nosotros podemos personalizar o arrastrar hacia nuestra pantalla principal en la cual nosotros podemos de nuevo dibujar o posicionar estos grupos como si estuviera dentro de nuestro diseño. También nosotros podemos grabar en nuestros faders de multifunciones y ocupando nuestras opciones de queues. Dentro de las opciones de grabar, nosotros podríamos seleccionar las luminarias o el grupo de luminarias que nosotros queremos incluir, colocar alguna posición dentro de nuestras opciones de nuestro programador, podremos ocupar nuestro fan para poder abrir la posición, poder colocar algún color y para grabarlo dentro de un fader simplemente presionamos nuestro botón de grabar. De nuevo todos los faders se colocarán en un color rojo, presionaremos nuestro botón como tal en la parte inferior y este fader tendrá grabado un cue. Si nosotros subimos nuestro fader, estará grabado con esa información. También podemos colocar un tiempo a este fader. Dentro de las opciones podemos presionar acción, tiempos de fade y seleccionar el fade a cual nosotros vamos a agregar el tiempo, que son los tiempos de intensidad o los tiempos de no intensidad o el tiempo de liberación. En este caso podemos colocar 3 segundos de entrada con un tiempo de 2 segundos a nuestro atributo de intensidad y 4 segundos a nuestro tiempo de liberación. En este caso, si nosotros presionamos el botón, estará entrando este cue con ese fade y cuando soltemos tendrá ese fade out o ese fade de liberación dentro del playback. Para grabar también dentro de los playbacks regresaremos a nuestro home principal y ya sea que estamos ocupando nuestra ventana de grupos para activar directamente la intensidad que nosotros necesitemos. Por ejemplo, vamos a incluir en nuestro primer cue los laterales al 100%, presionaremos grabar nuestro primer playback, después bajaremos la intensidad a 0, seleccionaremos nuestros grupos del lado derecho, clic derecho, grabar como nuestro segundo cue y también vamos a bajar la intensidad a 0 y vamos a colocar lo que es nuestro color dash con una intensidad al 100% en nuestro tercer cue, presionaremos grabar y en un último cue estaremos grabando lo que serán nuestras luminarias spots a un 100% con una posición fly out. vamos a ocupar el desfasamiento dentro de las opciones de programación con un color en amarillo o en un ámbar y lo grabaremos como nuestro último cue. Ya que ya hemos terminado de grabar nuestros cues, limpiaremos nuestro programador. Recordad que cada vez que presionamos grabar y sobre el mismo playback se estará grabando otro cue consecuente. presionamos doble clic y si nosotros observamos esta grabación se ha realizado como tal en un modo de chase. Esto es que estarán corriendo los cues uno sobre otro y con lo cual nosotros tendremos la oportunidad ya sea de cambiar la dirección de este chase ya sea hacia atrás o que llegue hacia el último cue o regrese o trabajar en una especie de random. También dentro de las opciones del chase podemos cambiar la velocidad trabajando con nuestro tap tempo o la velocidad directamente en el encoder indicando la menor velocidad y el crossfader que indica el fade entre cada uno de los cues. Nosotros podemos bajar nuestro fade y detener como tal este cue. También podemos cambiar el orden o hacia donde queremos que inicie este cue deslizando hacia la izquierda nuestro cue y presionando ir hacia ese cue iniciar o arrancar en ese cue nuestro playback. Dentro de las opciones también nosotros podemos cambiar este chase a cue presionando nuestra área de tres líneas y cambiar a cue stack. Lo que sucederá es que tendremos un go en la parte superior o un regresar en el cue y en la parte del master al lado del DBO también tendremos un go en el cual estaremos accionando el siguiente cue. También dentro de las opciones que nosotros tenemos para edición es poder presionar nuestra opción de acción y colocar nuestra opción de renombrar y en el cue que nosotros coloquemos podremos renombrar este cue o etiquetar este cue con algún nombre en el cual nosotros podamos referenciarlo. También dentro de las opciones de edición es poder editar los tiempos de fade. Para esto podemos dejar presionado en la casilla de fade y nos mostrará la consola un editor de tiempos en el cual puede ser un fade de entrada un fade de salida simplemente todo en segundos y los tiempos de no intensidad que esto se incluye es tanto posición, color o beam en los cuales ustedes podrán establecer tiempos dentro de cada cue. Con lo cual nosotros al presionar go estará con estos tiempos tanto de fade y estará aplicándolo solamente a los valores de fade de LTP en el cual nosotros hayamos indicado. Y por último el botón de go y de pausa estarán accionando al playback en el cual se encuentre seleccionado dentro de nuestra programación. Gracias por ver este video los invitamos a que nos escriban a nuestra página de internet campsyslighting.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.